Muy bien, pues ya vamos a empezar a hacer nuestras galletas para perros casetas. Las cantidades de ingredientes que os voy a dar es para que os hagan aproximadamente unas 40 galletitas. Así que empezamos. Necesitamos 100 gramos de copos de avena o salvado, 2 tazas de harina blanca o integral, ralladora de limón, y una cucharadita de extracto de vainilla y 50 gramos de mantequilla. Es la primera vez que voy a hacer galletas para perros, así que no sé si me van a salir. Pero eso es lo bueno, porque pues si nunca lo hemos hecho, pues vamos a ver cómo salen. Yo creo que van a salir bien. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que saldrán bien o que no? Vale, pues cámara en mano, porque si no, no sé cómo voy a hacerlo. Entonces, para mezclar todos los ingredientes, he cogido un bol de cristal y cogeremos una cuchara de palo. Entonces, en la receta que yo he leído, pone que juntemos todos los ingredientes y a mezclar. Pero yo digo, ¿y así va a salir? O sea, ¿yo junto todo y va a salir? No sé. Bueno, no pone nada de que caliente la mantequilla, pero digo yo voy a calentar la mantequilla para ver si así la masa pues va cogiendo por más, ¿sabéis? Vamos a ver, vamos a empezar. Bueno, pues lo que se estaba diciendo, voy a coger la mantequilla y lo voy a calentar al micro. A ver si así, pues mezclándolo todo, pues se va a quedar mejor, ¿vale? Vamos a hacer paso a paso lo que me hizo la receta. Pero yo primero voy a inventar esto, pone que mantequilla para que se deshaga, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Ya le ha puesto 20 segundos. Yo creo que con 20 segundos, pues ya se deshará. Si no, pues la ponemos un poquito más, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, parece que se está empezando a deshacer un poco, pero creo que la vamos a tener que poner un poco más. Bueno, no, está bien. No sé si se ve. Sí, se ha empezado a deshacer. Ahora me pone que metiamos todos los ingredientes con ayuda de la cuchara de palo, como os he dicho, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien, pues vamos a echar la harina. Y ahora echamos el salvado. Echamos la ralladura de limón. Y ponemos una cucharadita de extracto de vainilla. Yo creo que le voy a poner un poco más de mantequilla porque es que yo aquí no veo. Yo creo que esto vaya a coger forma como para hacer galletas porque esto está súper, no sé, está como muy, pues todo mezclado, pero no hay nada que lo junte, ¿no? Con la mantequilla, pero deberé poner un poco más. Bueno, ya voy a seguir moviendo. Pero voy a ponerle un poco más de mantequilla, ¿eh? Porque yo creo que hay mucho ingrediente aquí para tan poca mantequilla. Voy a buscar. Mira, he estado leyendo en otro sitio. Y ya me he quedado aquí con la primera que he visto. Y pone que le tengo que poner más mantequilla y además le tengo que poner agua. Así que vamos a ver. Luego al final haré, o sea, haré, pondré todos los ingredientes otra vez porque los del principio son, pero tenemos que añadir un poco más de cantidad. ¿Vale? Y ahora pondremos 200 mililitros de agua caliente. Una taza, que es aproximadamente una taza y un cuarto, ¿vale? O sea, que voy a coger una taza. ¿Vale? Vale, está la mantequilla que he echado más derretida. Y ahora ponemos las dos tazas, o sea, taza. Una taza y un cuarto de agüita caliente. Taza y un cuarto de agüita caliente. Vale. Ahora sí, ¿eh? Lo que nos hacía falta era el agua caliente. Ahora ya tiene otra pinta, ¿eh? Sí. Ya os he dicho que os voy a dejar toda la receta al final. Porque la del principio estaba incompleta. Pero ahora sí está saliendo. Pero ahora sí está saliendo. Voy a echarle un poquito más porque yo ya le voy echando a ojo. Porque no quiero que se me pase. ¿Vale? Pero si mirad, mirad, está saliendo. ¡Ah! Es que no pasa nada. Ha sido un pequeño fallo. Un poco de la receta incompleta. Pero no hay problema. Porque a vosotros se os saldrá bien desde el primer momento. ¿Por qué? Les voy a poner la receta completa. Y bien. Bueno. Como ya veo que me va saliendo. Entonces tenemos que poner a precalentar el horno a 200 grados. ¿Vale? Así que vamos a poner a precalentar el horno. Y así mientras yo acabo de amasar. Pues ya se va calentando. Pero yo no la había puesto desde el principio. Porque digo. Bueno. Pues como yo sé que me va a costar. Porque lo sabía. Que no me iba a salir bien a la primera. ¿Sabéis eso de que? Dices. Me parece a mí que algo le falta. Pues veis como no me he equivocado. Yo sabía que algo le faltaba. Pues entonces. Ahora. Que ya me está quedando más o menos bien. Voy a poner a precalentar el horno a 200 grados. ¿Vale? Vaya masa más chula, ¿eh? Está quedando. Mira. ¡Eh! ¡Súper guay! Yo creo que a los perros les gustará. Yo voy a probar una, ¿eh? Porque esto no tiene nada que no se pueda comer. Vamos. Mira. Es súper chula. Es muy guay. Yo nunca había hecho así galletas para los perros. Como os he dicho. Pero a ver nada más. Mira. Había pensado en haceros cada semana. O sea. Dos vídeos. ¿Vale? Hasta que se me acaben las recetas de las galletas. Porque quería hacer como unas cuatro recetas de galletas diferentes. Estas son de cereales. Luego galletas que son de carne. Otras que son de pollo. Así. Y digo, pues les subo dos vídeos a la semana. Uno de cómo hacer galletas para los perros. Y el otro normal. Luego con lo que sea. Pero tengo que mirar. A ver. Mirad. Que no queréis. Que no queréis hacer todas las galletas hoy. Porque yo creo que voy a partir la masa por la mitad. Porque creo que hay bastante masa. Pues. Lo que queremos hacer es. La congelamos. ¿Sabéis? La congelamos. Para que así. Podamos hacer otro día. Yo es lo que creo que voy a hacer. Porque es que digo. Bueno. Es que como haga todas las galletas. Y la van a comer. Y no. Bueno. Evidentemente. No nos olvidemos. Que esto no es sustituir a la comida. Esto es un premio. Que no se le puede dar aquí. Porque quien más. Gana. Mira. Estas son galletas. Son para ti. Y para el tete. Tete. Mira. Galletitas. Que bueno. Galletitas. Para mis niños. Casera. Mirad. Lo he dejado reposar. Un poquito. Y. Perfecto. Ahora los tiraré. Y empezaré a hacer las galletitas. ¿Qué quieres? Tus galletas. ¿Quieres dar tus galletas? ¿Has sentado? ¿Quieres dar tus galletas? ¿Qué quieres dar tus galletas? Hombre. ¿Cómo puede ser? Bueno. Pues voy a empezar a hacer las galletitas. Vale. Pues. Vamos a poner. Un papel. De estos de horno. Encima de la bandejita. Y ya vamos a empezar a hacer las galletas. Vamos a ver. Mirad. Y. Y. Hay youtube valeros también. Y voy a utilizar. Esta personita. Ya veréis. Que. Galletas. Pasichuelas. Yo creo que estos. Ni se lo creen. Que van a tener. Unas galletas. Pero bueno. Vale. Ahora. Vamos a coger el molde. Vamos a. Partir la masa. La que queréis congelar. La ponéis en una bolsita y al congelador. Y la que queráis aprovechar ahora. Pues la aprovechamos. Así que. Empezamos a hacer galletas. Vale. Pues la cogemos. Y ya la vamos a estirar. En encima del mármol. Vale. Yo lo que voy a hacer. Voy a partir. Pues se ha hecho un churro. Vale. Entonces lo parto por la mitad. Y este. Pues lo voy a congelar para el próximo día. Pues hacer más. Vale. O bueno. Según vea la cantidad que me sale. Porque el molde es bastante grande. No sé qué. Ahora vemos. Ahora vemos. Pues. Ahora vamos a meter las galletitas al horno. Y las dejamos aproximadamente de 12 a 20 minutitos. Lo vamos controlando. Muy bien. Pues ahora que tenemos nuestras galletas en el horno. Vamos a repetir los ingredientes. Porque como ya sabéis. Antes. Hemos empezado con unos ingredientes. Pero yo. Ya decía que eso no podía salir bien. Porque ahí faltaba alguna cosa. Que evidentemente faltaba el agua. Vale. Que no me lo ponía en la receta. Pero bueno. Como he estado buscando por otros lados. Pues he visto lo que faltaba. Y me he podido continuar. Entonces. Finalmente. Necesitamos. Dos tazas de harina. Que puede ser blanca. O puede ser integral. Necesitamos. 100 gramos. De avena. O salvador. Vale. O sea. Colgada de las dos. Necesitamos. 50 gramos de mantequilla. Que yo le he puesto unos 70. Más próximamente. Necesitamos. Rayadura de limón. Necesitamos. Una cucharadita. De extracto de vainilla. Y necesitamos. Agua. Una taza de agua caliente. No pongáis una tazita así. Ponerme una taza de agua caliente. Y vais controlando. Vais echando. Oye. El que veis que. Que veis que. Necesitamos más agua. Pues le vamos echando. Según lo que vosotros vayáis viendo. Y así. Después iré me adiendo un poquito de harina. Para que vaya quedando mejor la masa. Pero así espolvoreada. Y ya está. Y así tenemos nuestras galletitas. Para perros. Que huelen. Super bien. Yo creo que probaré alguna. Cintia dice que no. Que no tenemos la pinta. Pero yo la quiero probar. No. De verdad. Si las hacéis. Quiero fotitos. Que nos las vais a enviar. A nuestro Instagram. De aquí. Este Instagram. Que sale por aquí abajo. Por aquí arriba. Por aquí. Y los gana Mons. Nos lo enviáis. ¿Vale? Y quiero veros. Bueno. Pues ya hemos sacado. Nuestras galletas. Del horno. Y. Aunque eran impresionantes. Ahora os las voy a enseñar. Bueno. Aquí. Tenemos una galletita. Ya nos las he hecho. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora. Es dejar que se enfríen. Y las ponemos en un platito. Y como no. Vamos a darle. A nuestros queridos perretes. Una galleta. A ver que tal si se la comen. Ahí va. Que me parecía a mí que les ha gustado mucho. Y por aquí quieren más. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que se han comido las galletitas. Así que ya sabéis. Espero como os he dicho antes. Que me mandéis fotitos por nuestro Instagram. De las noticias que hagáis. Y ya sabéis. Que si os ha gustado. Dadle like. Suscribiros al canal. Activad la campanita para enteraros. De los próximos vídeos que subamos. Y nos vemos el próximo día. Adiós. Dani. Pues mira. ¿Sabéis qué he pensado? Ay no no. Me he metido. ¿Sabéis algo pañil? De para perros. ¿Sabéis? O sea. Con esta masa digo. Pues merecen las galletas típicas. Y vos he pensado pañil. No voy. Y con un poco más gallina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!